... Tenemos con nosotros, en esta primera entrega, decíamos en el sumario, que vamos a tener la suerte de contar con dos entrevistas, con dos trabos en los que vamos a conocer a fondo, no solo la labor de Paz con Dignidad, sino a los dos expertos que nos acompañan hoy. Nos acompañan Amparo Pernici, responsable de Paz con Dignidad en Andalucía. Amparo, muy buenos días. Muy buenos días, Ángela. Y también está con nosotros José de Chave, economista, experto en extractivismo y medioambiente. José, muy buenos días y bienvenidos a ambos al Plató de Córdoba TV. Muchas gracias. Buenos días y gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos, porque somos conscientes de que son unos días de vorágine absoluta, de ir de un sitio para otro, y en parte, en una parte, un capítulo de esa gira, pues habéis podido deteneros no solo en Córdoba, sino aquí en el Plató de Procono Televisión. Hablamos primero de Paz con Dignidad, de la Asociación No Lucrativa de Solidaridad, Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo, que nace en el año 95, y que desde el principio diseña todo un despliegue de proyectos, de iniciativas, que nos conduzcan a generar sensibilización y conciencia crítica acerca del actual modelo de desarrollo con la finalidad de construir relaciones internacionales justas y, por extensión, un sistema equitativo a nivel mundial. Amparo, esta misma mañana se celebraba la Asamblea, precisamente, extraordinaria de Córdoba Solidaria, de la coordinadora a la que pertenecéis. Y, de hecho, desde Paz con Dignidad, os sumáis a ese soñar lo grande mientras se hace lo pequeño, ese hermosísimo lema, ¿cómo se encuadra Paz con Dignidad en las 50 medidas para construir una Córdoba más justa, solidaria y sostenible? Pues, básicamente y fundamentalmente, aparte de apoyarlas todas, por supuesto, y defenderlas todas desde la coordinadora provincial y trabajando muy codo con codo con los compañeros y compañeras, enmarcamos nuestro trabajo, sobre todo, en todo lo que tiene que ver con derechos humanos y fortalecimiento de la sociedad civil, todo lo que tiene que ver con participación, con hacer espacios más democráticos, abrir espacios de reflexión y de debate, que hagan, que un poco en el que reflexionemos sobre el modelo de desarrollo neoliberal, que entendemos que no es un modelo justo y que, desde luego, no reparte a la ciudadanía por igual y no defiende los derechos humanos de la ciudadanía en general. En ese sentido, nos alineamos perfectamente con las medidas que tienen que ver con eso, con la defensa de esos derechos humanos. Paz Condinidad tiene un trabajo muy importante desde el 95, precisamente, en, primero, construir relaciones, a partir de esas relaciones y de esas redes solidarias, generar sinergias de trabajo, en las que, a veces, salen proyectos de cooperación o de educación para el desarrollo, pero no siempre. Es decir, nuestro trabajo se centra en compartir espacios de, como decía antes, de reflexión y de debate en los que todos aprendamos y todas, y todos hagamos propuestas que sean alternativas y que generen situaciones más justas, en este modelo desigual que hace que los derechos humanos no se defiendan en condiciones. Casi dos décadas, como decíamos, apostando por la paz con dignidad. Yo creo que el nombre de la organización ya es toda una declaración de principios. Y, bueno, en este caso podemos preguntarle a José, pues, ¿cómo se ve desde fuera, digamos, la asunción por parte del mundo occidental de esa implicación, de esa solidaridad? ¿Realmente nos damos cuenta de que es una obligación de cada ciudadano, de cada ciudadana? ¿O hace falta recordarnos que no solo hay que hablar de paz y de solidaridad, sino que ello lleva implícito, pues eso, la dignidad, la justicia, la obligación de todos los habitantes del planeta? Sin duda. Pero, además, esta constatación permanente y esta obligación a hacerlo, de que enfrentamos problemas globales, que las crisis, estas crisis financieras, económicas, productivas, pero que también son crisis ambientales, crisis climáticas, y donde los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales de poblaciones enteras se ven afectadas, son problemas globales, ¿no? Problemas que ocurren en América Latina, ocurren en África, ocurren en Asia, y, por supuesto, también están ocurriendo en Europa y cada vez con una mayor presencia y recurrencia. Entonces, frente a eso, la solidaridad, que es otra manera también de entender la globalización, ¿no? Cuando uno habla de globalización, se la define en términos, sobre todo, económicos, pero la solidaridad también es necesaria verla desde esa perspectiva global, ¿no? Entonces, por ello, digamos, nuestra presencia en encuentros como estos nos ayudan, en primer lugar, a diagnosticar qué es lo que está pasando, a entender que también hay lazos y hay actores que están enfrentando los mismos problemas en diferentes partes del mundo, y compartir experiencias y definir estrategias, porque los retos que tenemos por delante son enormes. Conocemos un poco más la biografía de José Chávez, si me lo permitís, responsable del programa de minería y comunidades de la ONG Cooperación, editor además del boletín Actualidad Minera del Perú. de tu andadura profesional a destacar tu responsabilidad como consultor en la Organización Internacional del Trabajo y en el Political Economy Research Institute de la Universidad de Massachusetts, y asimismo, por lo que es más conocido, seguramente, por tu etapa como viceministro de gestión ambiental del gobierno de Ollanta Humala en Perú, entre agosto y diciembre del año 2011. Una situación de crisis extrema es lo que, de alguna forma, colma la gota, pone esa última gota de colma al vaso y te obliga a replantearte, incluso a salir de esa institución, del gobierno. ¿Cómo se ve ahora la lucha? ¿Cómo se asume desde fuera? Bueno, en primer lugar, un vaso que se llenó bien rápido, se llenó en cuatro meses. Yo asumí, efectivamente, la gestión del viceministerio de gestión ambiental en agosto, con una propuesta muy clara, que era la de construir un ministerio del ambiente fuerte en el país, un ministerio del ambiente que produzca los mejores estándares ambientales para, precisamente, construir esos equilibrios que forman parte. Y, bueno, mi salida y mi retiro del gobierno se debió a un conflicto minero muy importante, el caso del proyecto Conga, que es un proyecto emblemático de una inversión muy significativa, en el caso peruano, pero que, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva del Ministerio del Ambiente, no cumplía requisitos mínimos y que estaba afectando y estaba produciendo una conflictividad muy fuerte en Cajamarca. Nosotros planteamos varias observaciones a ese proyecto minero y fue, precisamente, en esa discusión, en ese debate, pero también en medio de una gran movilización popular que, también, coincidentemente, planteaba serios cuestionamientos al proyecto minero, es que se produce esta crisis política a finales de noviembre, comienzos de diciembre. Se presentaba, de hecho, un informe que, en su momento, fue calificado de tremendista. ¿El tiempo os ha dado la razón? Yo creo que sí. Y no es porque tratemos de subrayar eso, pero creo que sí. Tan es así, es que el gobierno, finalmente, ha tenido que quitar el pie del acelerador y parar un poco el proyecto, porque, evidentemente, las condiciones ambientales y las condiciones sociales en las cuales se pretendía desarrollar el proyecto eran inadmisibles. Y el informe que elaboramos y que presentamos a finales del mes de noviembre y que, en esos momentos, no se sabía si iba a ser un informe público o no y que algunos quisieron desaparecerlo, finalmente, planteó una serie de observaciones que han tenido que ser aceptadas y han tenido que ser tomadas en cuenta. Y, finalmente, repito, el proyecto en estos momentos está formalmente paralizado, aunque la gente todavía percibe la amenaza que esa paralización es momentánea y que, en cualquier momento, se pueda nuevamente darle luz verde al proyecto minero. Para ello, para seguir avanzando hacia ese nuevo paradigma, necesaria la investigación, la divulgación. Esto es algo que también se hace desde Paz con Dignidad a través del Observatorio de las Multinacionales en América Latina y también de la Revista de Información y Debate Pueblos. Estas son dos herramientas vertebrales, axiales, para que vuestro trabajo realmente tenga una dirección. Sí. Utilizamos un poco la Revista Pueblos en nuestra línea de comunicación, un espacio alternativo en el que nosotros contamos con una lista bastante importante de periodistas de carácter humano y que nos ayudan a sacar esa línea editorial adelante. En este caso, por ejemplo, en esa línea editorial está también Cisbatá, compañeros y compañeras de aquí de Córdoba, Paxus La Segovia, una organización también a nivel estatal y, bueno, es un proyecto muy ambicioso que lleva 11 años funcionando y que, bueno, estamos muy orgullosos y entendemos que tiene ya cierto prestigio en este nivel de comunicación sobre todo en lo que tiene que ver con cooperación y redes de solidaridad. Con respecto al proyecto Domal, nosotros tenemos tres líneas estratégicas. dos conflictos de larga duración que son el conflicto palestino y el conflicto colombiano y la tercera tiene que ver con el impacto de la actividad de las multinacionales españolas, concretamente, en América Latina. En eso consiste precisamente el trabajo del equipo del Observatorio Multinacional. Primero, sistematizar, convertir esa sistematización en investigación y utilizar esa investigación como herramienta de denuncia. Entendemos que las empresas tienen patria en el sentido de que, aunque no la tenga el dinero que llega, quiero decir, aunque no nos salve que Telefónica tenga más del 50% de sus beneficios ya en América Latina, nos sirve para que en un contexto de crisis en este país se eche a uno de cada cinco empleados de Telefónica. Es decir, que somos multinacionales un poco para lo que queremos. Es decir, defendemos la marca España y tenemos ahí a nuestro equipo diplomático frente a cualquier otro gobierno para defender la inversión extranjera directa de las empresas españolas y, sin embargo, esas empresas luego nos dedican ese beneficio a que realmente los ciudadanos y ciudadanas españolas nos ayuden a salir del contexto de crisis en el que estamos. Con lo cual, es algo como muy contradictorio esta cosa que se defiende ahora como la marca España. Creemos que no es más que un pretexto para algo que nosotros llamamos puertas giratorias. Los políticos a veces están dentro de la política a veces están en la empresa privada y ese intercambio de intereses hace que realmente no defiendan lo que son los intereses de la ciudadanía sino casi que los suyos propios. Es un proyecto que llevamos desde el 2003 llevándolo adelante trabajamos mucho estamos casi que en todas partes lo intentamos divulgarlo lo mejor posible tanto aquí como en América Latina. Y cada vez con más esfuerzo porque bueno así nos lo hacéis saber todas las ONGs que a principios de mes pues tomabais seis ciudades andaluzas en contestación al recorte del 29% de la AOD en los presupuestos de 2013. Negro de luto riguroso en la mano izquierda para apoyar también esas conversaciones de la coordinadora andaluza de ONGs con los grupos parlamentarios andaluces ¿cuál es la situación concreta de paz con dignidad? Pues en este momento en Andalucía hemos pasado de ser tres personas en el 2009 tres personas asalariadas me refiero gente voluntaria y colaboradora hay muchas más menos mal que nos ayudan a sostener la organización y ahora estoy yo sola hemos pasado de tres a una ahí andamos peleando es verdad que hemos intentado abrir otro tipo de espacios en el sentido por ejemplo acabamos de llegar ahora mismo de una colaboración con la universidad un profesor de filosofía y letras nos abre las puertas de la universidad para que podamos abrir ese espacio como decía antes de denuncias de lo que tiene que ver en este caso con la minería y con el extractivismo en Perú y con el caso de El Salvador con Julia Evelyn todas esas colaboraciones hacen que la organización siga funcionando con muchísimas carencias sobre todo porque además la administración ha rebajado tremendamente el 75% de la administración central ya el recorte llega al 75% en el 2013 en Andalucía que era una de los bastiones de la ayuda descentralizada junto con el País Vasco el recorte es del 25% solo en este año en el Ayuntamiento de Córdoba parece que puede haber recortes todavía no están del todo todavía no se nos ha comunicado cuánto pero sin embargo la carga administrativa y el acoso administrativo se han multiplicado por dos de tal manera que tenemos que justificar proyectos con una carga de trabajo importantísima y además intervención en todas las administraciones muchas veces pide incluso reintegros que tenemos que subsanar quiere decir que toda la carga administrativa al multiplicarse hace que la gestión sea mucho más complicada con menos gente claro porque hay que sumar también los impagos de la Junta desde el año 2010 eso es dramático es dramático llega un momento en que ya no se puede estirar más ya no se puede adelantar más claro nosotros el 2010 ya se ha resuelto cambió el comité ejecutivo de la coordinadora hace muy poco creo que se está haciendo un buen trabajo en el sentido de presión todas esas manifestaciones que corresponden a un plan de acción que el comité ejecutivo y la coordinadora están poniendo en marcha porque realmente la situación es muy dramática eres en las organizaciones expedientes de regulación de empleo gente que está que se ha ido al paro masivamente gente que está a la espera de cobrar sin poder adelantando esos sueldos y sin poder siquiera tomar una determinación porque la situación es tan de incertidumbre que uno no sabe no sabe hasta dónde vamos a poder llegar y esto no es sólo aquí yo quiero hacer mucho hincapié en que los procesos no se paralizan aquí se paralizan dentro del trabajo que llevamos haciendo en el sur eso significa que todo esto tiene un reflejo allá y todo esto tiene la misma situación dramática que desde aquí se vive se multiplica por dos en el sur porque no tenemos posibilidad de seguir apoyando proyectos y procesos que venían siendo muy importantes y de verdad que insisto que la cooperación descentralizada andaluza llegaba a ser un 23% de la total del estado eso es un cargo importante y una responsabilidad importante para el gobierno andaluz que entiendo que debería defender con mucha más avileza y más interés sobre todo erradicar la pobreza imperativo ético social y político cuál es la contestación José que se puede dar a ese discurso de los pobres contra los pobres porque gran parte de la ciudadanía incluso en este país se aferra ahora mismo a eso dice pero bueno por qué se resuelven problemas conflictos externos cooperación al desarrollo internacional si hay aquí la situación que hay al inicio hablábamos de estos temas y esta perspectiva global yo creo que los conflictos y lo que está ocurriendo tiene esa perspectiva y por lo tanto obliga a compromisos también globales en el caso de América Latina lo que ha ocurrido en los últimos 15 o 20 años ha sido una presencia muy significativa muy importante de inversiones de empresas multinacionales principalmente de la Unión Europea el principal inversionista la principal presencia de empresas multinacionales en América Latina son precisamente de la Unión Europea el ejemplo de las empresas españolas creo que es una muy buena constatación de esta tendencia en los últimos 15 o 20 años ha habido lo que varias investigaciones acá denominan como el segundo desembarco esta llegada de empresas de inversiones que además en el actual contexto en el actual escenario hablan de que precisamente esas inversiones son el centro ahorita de su rentabilidad eso pasa con empresas como Telefónica empresas como Repsol y varias otras lo que creo que hay que subrayar y hay que insistir es que esta gran oleada de inversiones está provocando también una fuerte conflictividad social el tema que he estado trabajando el tema extractivo es un buen ejemplo de eso el sector extractivo ha estado en una situación de expansión muy fuerte minería metálica minería no metálica gas petróleo y esas inversiones han estado en el centro de una fuerte conflictividad social a lo largo y ancho de América Latina los principales conflictos sociales hoy en día en la región tienen su origen problemas socioambientales sobre todo vinculados a industrias extractivas entonces esa situación se está reproduciendo esa situación está en incremento las tendencias precisamente que esas inversiones sigan creciendo en condiciones donde los derechos económicos los derechos sociales los derechos culturales los derechos ambientales donde incluso poblaciones enteras están siendo obligadas a ser desplazadas de sus territorios ese escenario evidentemente obliga a este nivel de interacción este nivel de complemento este nivel de solidaridad hemos estado en una cumbre paralela a la cumbre iberoamericana en Cádiz que ha sido creo yo predominantemente la cumbre oficial una cumbre de negocios una cumbre y hemos visto las declaraciones públicas de los principales líderes señalando que Europa ofrece y recepciona bien las inversiones y que ofrecemos estabilidad jurídica y presidentes latinoamericanos diciendo lo mismo lo que no hay que obviar es que estamos en un escenario de una fuerte conflictividad social estamos en un escenario donde las asimetrías se ahondan donde los problemas básicos de pobreza de marginación continúan y más bien las tendencias son cada vez más peligrosas y eso nos obliga a pensar en nuevos esquemas en nuevos modelos las luchas de resistencia están siendo muy fuertes ahora las vemos he tenido la oportunidad de estar esta semana y he visto las luchas del movimiento resistente del movimiento social acá en Europa con la misma efervescencia con el mismo convencimiento con la misma indignación de las luchas de resistencia que están ocurriendo en América Latina por lo tanto lo más importante además que creo que hay que subrayar es que esas luchas de resistencia también están siendo acompañadas por reflexiones por reflexiones programáticas por reflexiones en torno a las políticas públicas que plantean que hay otros escenarios que seguramente otra España es posible que otra Europa es posible que otra América Latina es posible y que otro mundo es posible yo creo que ese es un poco el reto que tenemos resistencia movilización cuestionamiento evidentemente y al mismo tiempo plantear con mucha fuerza con la misma fuerza que hay otras alternativas para salir de esta situación precisamente dentro de un momentito hablaremos de esa cumbre alternativa y la confrontaremos también con la cumbre digamos oficial o de la que tanto se ha hablado en los medios pero antes me interesa un concepto que ha nombrado Amparo ese modelo extractivista y es que hace unos días en un artículo del país César Molinas decía que bueno que las fronteras pues no eran tales porque la clase política española también se podía hablar ¿no? de que era extractiva para las personas que nos estén escuchando y a las que todavía le resulte muy lejano muy extraño este concepto este término ¿cómo podemos entender a qué se refiere en qué consiste este modelo y cómo lo podemos aplicar a cualquier aspecto a cualquier ámbito de la sociedad a la política española? En América Latina hemos empezado a hablar del extractivismo porque lo que ha ocurrido es que en los últimos 20 años ha habido una expansión muy pero muy fuerte muy importante muy significativa de sectores como la minería la minería metálica la minería no metálica el gas y el petróleo digamos ese ha sido el centro del crecimiento económico de estos sectores extractivos y tan es así que hoy en día digamos tenemos en el escenario político de América Latina gobiernos de diferentes tendencias pero al margen de las tendencias políticas por ahí un escritor latinoamericano Eduardo Udinas señalaba que no hay presidente latinoamericano al margen de sus orientaciones políticas que no sea un presidente extractivista es decir un presidente que apueste tercamente a que estos sectores extractivos sean el núcleo central del desempeño económico y de la renta que esos países necesitan entonces a ese proceso lo hemos llamado como el extractivismo que además lo estamos calificando le estamos poniendo apellido lo hemos definido como un extractivismo que es profundamente depredador que explota recursos no renovables pero incluso que también en algunos casos explota recursos renovables como pueden ser los bosques como pueden ser los recursos marítimos pero por la sobreexplotación los convierte en recursos no renovables entonces tenemos economías que están basadas profundamente en esas actividades es un fenómeno y es un sector que está creciendo de manera significativa está creciendo de manera muy fuerte en Asia en África también está creciendo en Oceanía está creciendo en América del Norte tengo entendido que hay regiones en España donde minas subterráneas pretenden convertirse en minas a cielo abierto es decir el tema extractivo el tema de la explotación de recursos naturales está siendo un núcleo central digamos del crecimiento y de la expansión de las actividades económicas a nivel global a todo ese fenómeno que además se viene desarrollando con actores globales también porque repito las empresas multinacionales son un actor relevante es el núcleo central de esas actividades que además están respaldadas por sus gobiernos yo creo que la cumbre significa eso tiene ese simbolismo es que estamos denominando como este proceso este activista bueno y hablamos ya de esa cumbre alternativa a no ser antes recordar aunque lo reiteraremos a lo largo de la mañana que hoy tenemos una cita ¿verdad? tanto con José de Chávez como con Julia Evelyn Martínez que van a participar de esa charla que bueno que se organiza también por supuesto por parte de Paz con Dignidad que cuenta también con colaboración por parte de la cátedra de la UCO dentro de un proyecto además mucho más amplio en el que participa también el ayuntamiento seguiremos encaminándonos hacia ese nuevo paradigma hace unos días estabais en Bilbao o sea que lleváis un periplo bastante amplio y bastante cansado porque son muy pocos días de estancia aquí en España decíamos que en estos días se ha hablado muchísimo de esa 22ª cumbre iberoamericana que bueno cuya inauguración tenía lugar en el palacio de congresos gaditano pero quizá no se le ha prestado la atención necesaria a la cumbre alternativa a esa otra cumbre cuya sede cuya celebración lugar de celebración tenía lugar en el campus de Puerto Real en la Universidad de Cádiz ¿por qué era tan necesaria esta cumbre alternativa? Bueno pues precisamente porque entendíamos que los intereses de la mayor parte de la ciudadanía tanto latinoamericana como del Estado Español no estaban defendidos en esa cumbre los movimientos sociales latinoamericanos y españoles sentíamos la necesidad de que también se reflejara de alguna manera esas denuncias y esa necesidad de cambio de modelo y esa necesidad de plantear alternativa a ese modelo imperante y que bueno se escuchara se reflexionara y que entre todos y todas abriéramos ahí un espacio de debate y un espacio de reflexión en el que también generar sinergias de trabajo para el futuro y bueno que no tenga la misma repercusión en los medios es algo que casi a lo que desgraciadamente estamos un poco acostumbrados estáis abocados ya además bueno espero que no abocados bueno en esta ocasión sí porque ese lado de hecho duele o por lo menos no sé a mí me pasa a mí personalmente me duele un poco que haya estado incluso por delante de bueno del regreso de la violencia a la franja de gafa claro por ejemplo y que se haya hablado no sé si estáis de acuerdo conmigo muchas veces de cuestiones más protocolarias de pequeñas anécdotas y bueno y de frases muy políticamente correctas quizás se echaba de menos propiciar un encuentro de entre una parte y la otra separadas por el charco como se suele decir diferente de hecho hasta tal punto ha llegado que la cumbre la cumbre alternativa estaba predista en la facultad de filosofía y letras de Cádiz debieron de pensar que estaba demasiado cerca de la cumbre oficial y nos trasladaron dos días antes dos días antes sin posibilidad de que la logística fuera lo suficientemente buena a Puerto Real que está a unos kilómetros de Cádiz eso fue además los compañeros y las compañeras se movilizaron rápidamente y la cumbre ha salido estupendamente con una cantidad de gente suficientemente importante como para que no se haya resentido pero hombre es una falta de respeto entiendo yo a algo que además lo único que pretende es eso es poner otra idea de lo que efectivamente se estaba discutiendo allí entendíamos yo creo que todos y todas que la cumbre se ha desarrollado además de lo que se ha visto en el pasillo en el mercadeo de donde bueno las declaraciones de Rajoy eran muy sintomáticas nosotros tenemos atraigamos a la inversión incluso de las multinacionales de América Latina porque aquí en este país tenemos seguridad jurídica suficiente ya tenemos un marco laboral lo suficientemente bajo como para que las empresas multinacionales les sea rentable invertir aquí es muy triste eso en el mercadeo ese al final donde estamos nosotros es ahí tengo los sueldos más bajos vengan ustedes y aprovechense de la situación básicamente es un poco lo que nosotros entendemos que se ha vendido en la cumbre en la cumbre oficial por eso sentíamos la necesidad de discutir de otras cosas mucho más importantes para todos y para todas se ha decidido que esa cumbre se realice a partir de ahora de forma bienal esto también modifica vuestros planes o consideráis que esa cumbre alternativa debe seguir teniendo su ciclo digamos personal más allá de la cumbre oficial entre comillas muy probablemente el proceso de trabajo la agenda de trabajo se va a marcar a partir de ahora todavía no nos hemos sentado a realizarlo porque esto ha sido un no parado de hecho nosotros como decías venimos de participar del curso de Omal en Bilbao fuimos de cabeza a Cádiz nos venimos rápidamente a Córdoba casi no hemos tenido tiempo de reflexionar menos mal que cenamos y comemos juntos todos los días y tenemos un tiempo ahí para poder hablar pero hay que sentarse con los compañeros y compañeras y hacer una agenda de aquí en adelante esos espacios generan sinergias suficientemente grandes como para que esto vaya hacia adelante y vaya más comentarle a todo el mundo que quiera consultar que hay una página que se llama lahoradelospueblos.org donde está todo el programa de la Junta se colgarán las conclusiones y bueno ahí seguro que tienen mucha más información y la agenda como digo a partir de ahora empezará a cuadrarse si será o no bienal pues lo vamos a ver y además solamente quizás para agregar las cumbres pueden tener un carácter reactivo pero no se agotan en esta lógica reactiva las cumbres hay que entenderlas como procesos de acumulación como resultado de procesos de acumulación que a su vez generan nuevos saltos en esos procesos de acumulación y yo creo que en esta lógica lo que hemos vivido en estos días de trabajo de intercambio han sido muy importantes y como lo señalaba Amparo la cumbre se ha planteado una agenda la cumbre alternativa se ha planteado una agenda integral ubicando los distintos temas porque la crisis es económica la crisis puede ser financiera pero la crisis también es social es ambiental es una crisis de afectación de derechos muy importantes quería subrayar también el hecho de que es curioso pero en la cumbre oficial cada vez hay menos participación de delegaciones han habido varios presidentes de América Latina que no han estado lo que expresa también un serio desgaste y esta incapacidad creo yo de leer lo que realmente está pasando y que obligaciones tenemos frente a una agenda que es una agenda compleja integral y que debe ser entendida y leída en esa complejidad y en esa integralidad quizá uno de los grandes titulares de la cumbre oficial sea esa propuesta esa necesidad de refundación de la comunidad iberoamericana en que se traduce esto porque antes lo hemos comentado quizá entre tanto discurso haya iniciativas interesantes pero se ha puesto el acento en los discursos positivos optimistas y no sé si han faltado las soluciones concretas y una suerte de autismo y no querer interpretar lo que está pasando en el mundo y no quedarse cuenta la magnitud de los problemas que estamos enfrentando entonces yo creo que en la medida que no entendamos esa problemática va a ser bien difícil que estas famosas cumbres puedan ser momentos importantes y sobre todo momentos en los cuales las poblaciones nos veamos reflejados esta vocación a ignorar temas centrales temas fundamentales que aparecen en la agenda de nuestros países nos parece que a estas alturas es inaceptable en concreto nos quedamos vamos a referirnos a la intervención por parte de tu país precisamente el presidente Ollanta Humala reflexionaba sobre la puesta en valor del medio ambiente también sobre ese proyecto minero con GAC cuyo conflicto sigue latente ¿qué te ha parecido la intervención? siempre a uno le queda la sensación esta brecha enorme entre los discursos y lo que es la realidad la problemática ambiental es una problemática latente en el país el país es un país el Perú es un país mega diverso es un país que arrastra pasivos ambientales muy significativos que tiene una institucionalidad ambiental sumamente precaria digamos la tarea que nos dieron cuando comenzamos el gobierno era precisamente construir una verdadera autoridad ambiental y hasta ahora sigue habiendo una autoridad ambiental que no tiene todas las facultades que cualquier autoridad ambiental en cualquier parte del mundo debería tener no hay esa institucionalidad no hay instrumentos entonces por lo tanto digamos señalar que el tema ambiental es una prioridad en la política pública en el Perú y que eso no se exprese en iniciativas concretas evidentemente es preocupante y no se condice con la realidad y en segundo lugar el Perú se ha convertido en un país y lo dicen las estadísticas oficiales la Defensoría del Pueblo que es una organización del Estado peruano que le da seguimiento a los conflictos sociales el Perú se ha convertido en un país donde la mitad de los conflictos sociales son conflictos que se originan en temas ambientales los problemas socioambientales es lo que produce la mayor conflictividad social y cuando vemos cuáles son los sectores que producen esa conflictividad socioambiental vemos que es la minería y que son los hidrocarburos sin embargo el gobierno del presidente Humala ha señalado que tiene como meta que en los próximos cuatro años un poquito menos que le queda de gobierno se desarrollen alrededor de 60 mil millones de dólares de proyectos mineros entonces uno se dice bueno por un lado está preocupado por la conflictividad social por un lado está preocupado por la problemática ambiental pero al mismo tiempo está también preocupado e insiste en que los proyectos mineros se desarrollen en un número muy importante significativo sin que se produzcan cambios en las políticas públicas si eso va a ocurrir la conflictividad social va a seguir aumentando los derechos de las poblaciones van a seguir siendo afectados varios conga van a aparecer en la agenda de debate público del país y vamos a tener un escenario que va a ser cada vez más complicado entonces por eso intentando responder a la pregunta yo creo que hay una enorme brecha entre lo que es el discurso y lo que son las políticas concretas lo que es la práctica concreta ¿se puede aplicar esta lectura a la forma que ha tenido de abordarse la cuestión del terrorismo por parte del canciller Rafael Ron Cagliolo? en cierta medida creo que sí digamos el Perú se ha convertido en un país donde hay núcleos hay zonas del país donde hay sectores que todavía están alzados en armas muy vinculados además a temas del narcotráfico ha habido una suerte de acercamiento entre estos dos sectores que están muy focalizados pero que sin duda también están afectando la inestabilidad de esos territorios en los que están presentes y también con una situación de violencia que creo yo el Estado peruano no está teniendo la capacidad de manejar adecuadamente bueno pues hablamos ya de la otra cumbre de esa cumbre alternativa que tenía incluso una manifestación contaba también con ese porcentaje reivindicativo y es que su gestión ha sido más que complicada porque esa treintena de organizaciones que la han hecho posible se han encontrado tú misma lo decías esto de llevarnos un poquito más lejos marcar una separación una distancia os habéis encontrado con denegaciones tanto por parte del Ministerio del Interior como por parte de la subdelegación del gobierno en Cádiz eso fue el sí no sabemos de quién fue la orden exactamente pero efectivamente eso se hizo efectivo en llevarnos ya digo desde Cádiz a Puerto Real al campus de Puerto Real poniendo también un poco en feo a la universidad y obligando a la universidad a que hiciera efectivo eso de manera tajante bueno es una forma de demostrarnos que efectivamente no quieren escuchar es muy evidente toda esa logística ya digo que bueno se resolvió bien y se llevó el único problema añadido era el transporte que resolvimos muchos compañeros y compañeras pusieron a disposición sus coches con lo cual aquello fue una suerte de solidaridad que aumentó un poco precisamente lo que estábamos trabajando allí con lo cual en realidad todo eso se salvó es triste no deja de ser triste pero se logró librar o sea que bueno ningún problema siempre terminamos planteando una alternativa que a veces es incluso mejor lo cual el acto final sí que no pudimos transformarlo en una manifestación porque eso no nos dejaron fue una concentración en el polideportivo del campus y un acto final en el que hablaron una serie de compañeros y compañeras hubo algunas cosas lúdicas también y fue un poco de concentración y decir bueno pues enhorabuena hemos terminado seguimos trabajando nuestro caso concretamente lo que hicimos fue la propuesta de Pascondenidad y del observatorio era una audiencia un pequeño tribunal una simulación de tribunal permanente de los pueblos en el que intentábamos enjuiciar el papel de las multinacionales en América Latina y tratábamos tres casos concretos el de las multinacionales españolas el caso del extractivismo en Perú y el caso del Salvador teníamos una serie de expertos que por un lado actuaban como testigos José de Chávez Julia Ebelin y Erika compañera de Mal Erika González y por otro lado estaban los jueces los que hacían las veces de jueces que eran Alberto Garzón del centro de estudios sociales y políticos y profesor de la Universidad de Málaga economista economista también Jesús Carrión del Observatorio de la Deuda en la Globalización y Maite Hernández compañera del área de cooperación de la Universidad de la UCO ellos planteaban un contexto los testigos planteaban los casos concretos y se llegaba a una serie de conclusiones en las que participaba también el resto de la gente que estaba allí como audiencia y un poco lo que prepararemos es luego un borrador un poquito más trabajado de cuál es el veredicto de alguna manera ya que no nos dejan hacerlo de otra forma que al menos sea simbólico y de denuncia y que sirva para seguir trabajando ya que las sensaciones con respecto a la cumbre oficial decíamos antes por llamarla de alguna manera no son demasiado positivas ¿cuál es que deja esta cumbre alternativa esta otra forma de mirar hacia un nuevo modelo de desarrollo? He tenido la oportunidad de asistir a varias de las presentaciones y yo creo que en primer lugar la cumbre alternativa recoge un diagnóstico bien importante de lo que está pasando en la región en términos de procesos sociales en términos de contestación en términos de amenazas creo que nos ha permitido tener un diagnóstico bastante actualizado sobre una problemática además sumamente compleja nos permite también identificar cuáles son los procesos que están en curso y nos permite también señalar con mucha claridad que dentro de los procesos que están en curso hay una serie de propuestas alternativas que creo que hay que darles relieve porque son propuestas alternativas que nacen de prácticas concretas otro aspecto que nos parece muy importante esta suerte de vacíos hoy en día digamos a partir de una serie de decisiones de convenios internacionales de instrumentos de tratados que han sido firmados tratados de libre comercio tratados bilaterales de inversión los estados nuestros estados que reciben esas inversiones pueden ser llevados a procesos de arbitraje internacional donde la posibilidad de defenderse pueden ser llevados además por las empresas multinacionales cuando ellas consideran que sus derechos han sido afectados y antes por ejemplo cuando se hablaba de una expropiación en América Latina la expropiación significaba que un gobierno le quitaba la propiedad de la mina la propiedad de la fábrica la propiedad de un banco o de alguna otra entidad pero hoy en día se habla de un concepto que es mucho más ambivo se habla de expropiación indirecta y cualquier decisión que un gobierno latinoamericano por ejemplo un gobierno africano asiático que tenga firmado un tratado de libre comercio pueda tomar y que para la empresa multinacional pueda ser considerado como una decisión que afecta sus intereses que afecta sus expectativas de ganancia futura eso es lo que se denomina como una expropiación indirecta y vale exactamente igual como si le quitasen la propiedad de la mina de la fábrica al banco por ese tipo de argumentos por ese tipo de instrumentos una cantidad importante de estados latinoamericanos están siendo denunciados por empresas multinacionales en estas instancias en estos arbitrajes internacionales en un proceso de arbitraje que se llama el CIADI que pertenece al banco mundial y sin embargo al revés no pasa no ocurre es decir cuando una población cuando un estado se ve afectada por las operaciones de una empresa transnacional no existe ningún tipo de instrumento por el cual el estado o una población pueda demandar a la empresa transnacional porque ha visto se ha visto afectada a sus derechos entonces esta suerte de asimetría que se produce en el escenario actual obliga a repensar en estos tribunales que pueden ser inicialmente que por el momento son tribunales muy simbólicos éticos pero si obliga a comenzar a pensar que necesitamos construir una real estructura que permita precisamente que esas asimetrías disminuyan y que finalmente lo que se hace y lo que se hace mal y lo que como consecuencia de haber hecho mal genera impactos provoque también sanciones a este tipo de actores y agentes económicos que hoy en día son actores muy importantes muy relevantes y que seguramente en los próximos años van a ser cada vez más importantes aún entonces esta ausencia este vacío de instrumentos de instancias creo que necesitamos comenzar a pensarlos y lo estamos haciendo a partir de ese tipo de experiencias y con la misma orientación lo decíamos antes hoy día 19 a las 19 horas para que no haya ningún despistado ¿verdad? tenemos esa conferencia propuestas de otros modelos de desarrollo hacia un cambio de paradigma aprovechando la visita de nuestros invitados ¿en qué va a consistir este acto exactamente? Pues a propuesta de la Cátedra de Cooperación y bueno en colaboración también con el Instituto de Estudios Transnacionales de Córdoba con los que colaboramos mucho lo que intentamos es aprovechar la gira que estamos haciendo desde Paz con Dignidad que estamos organizando desde Paz con Dignidad con Julia Ebenin y con José de Chávez en ese sentido todo lo ponemos en marcha la maquinaria y todo lo que tenga que ver con por ejemplo la actividad de esta mañana con José María Manjavacas profesor de la de la Facultad de Filosofía a nuestro contacto y nuestro trabajo desde hace tiempo con el INET y intentamos que llegar a distintas a distintas que te diría yo estratos de la ciudadanía por un lado los alumnos universitarios y por otro lado trabajando con el INET a gente que pueda estar sensibilizada pero que no conozca en profundidad los casos concretos del extractivismo en Perú y el caso del Salvador y pues desde ese desde el proyecto que estamos ejecutando se trata un poco de sensibilizar y de aprovechar que están ellos aquí como expertos para transmitir de manera directa los casos concretos que más conocen ¿no? ¿Y qué va a consistir exactamente tu aportación? Básicamente mi presentación va a girar en torno a lo que ha sido digamos un testimonio de lo que ha venido ocurriendo en el país en el caso peruano y en el caso latinoamericano alrededor de esta expansión y este crecimiento de actividades extractivas y como ese crecimiento ha ido provocando una serie de problemas de problemas que se han ido complejizando aún más de afectación de derechos y también presentar al mismo tiempo qué es lo que se está discutiendo qué es lo que se está debatiendo en torno a esta situación y cuáles son las propuestas alternativas que diversas poblaciones están planteando repito no solamente a través de las luchas de resistencia sino a través también del debate abierto de las políticas públicas un debate más de carácter programático así que básicamente voy a hacer una presentación que va a girar en torno a estos temas abatto a estos temas abatto a estos temas in y